Como saben, está a punto de salir el nuevo videojuego de Marvel's Spider-Man 2 este 20 de octubre. Para esto, yo ya tenía el traje del videojuego, pero me di cuenta de que necesitaba una nueva actualización. Así que mis amigos de Heroes Time me mandaron este traje de aquí. El traje que estoy a punto de mostrarles no vendía tal cual como se los voy a enseñar ahora, porque yo lo modifique. Este venía como lo están viendo en pantalla, solamente impreso, se veía muy cool, así lo pueden encontrar ustedes en Heroes Time. Pero cuando me llegó yo dije, creo que puedo llevarlo un paso más arriba. Y amigos, oficialmente les presento mi traje de Marvel's Spider-Man 2 con el simbionte. Y es que vean amigos, vean como brilla, vean toda la textura, se ve super cool, super épico. Es hora de que les explique como fue que hice este traje. Todo el traje está lleno de pintura textil, esta vez justo con la que pinto todas las telarañas en mis trajes de Spider-Man. Pero este fue un proyecto diferente porque literalmente tuve que rellenar cada espacio. Recordemos que este traje es como una armadura. Y como pueden ver, cada parte de la armadura está dividida por pequeñas secciones que no pinté. Eso se lo dejé al patrón original. Y fui rellenando cuadrito por cuadrito para que quedara con este acabado. Se supone que las partes donde están completamente pintadas son las partes de armadura. Y también en la parte del traje tiene esta textura que es un poco más simbiótica, revuelta por así decirlo. Y pues esta parte nada más le hice varias líneas en varias partes del traje. Este yo creo que fue el detalle que más me tardé haciendo porque la verdad es que yo buscaba tener un patrón. Yo sé que esta textura se supone que tiene que ser toda rancia, toda viscosa. Pero yo quería que se viera bonito amigos. Así que así fue como me quedó. Lo único malo que le veo al traje amigos es que chequen con toda la textura que le pongo. Está todo pegado, todo plegostioso. Se queda pegada toda la textura. Se puede despegar pero con cuidado porque luego se le va la pintura. Como vean aquí. No sé si alcancen a ver que lo despegué un poquito fuerte. Y se vino un poco la pintura. Pero no pasa nada. También lo que me tenía preocupado era la movilidad. Afortunadamente me puedo mover bastante bien en él. Pero eso se los mostraré cuando lo tenga puesto. La bestia podría estar donde sea. ¿Ibancillo? Te lo imaginas. Y bueno amigos, pues así es como se ve el traje puesto. La verdad es que a mí me encantó. Hace muchísimo calor porque literalmente está todo lleno de pintura textil. Pero es que vean, algo que me encantó es los puños. Vean eso, cuando los aprieto brilla bien bonito. O sea, es que no puede ser. Siento que se ve literal como en el juego. Pueden ver que con cada movimiento que hago todo el traje brilla super cool. Incluso en la espalda le puse la textura. Me gustó mucho esta parte de aquí, si ven ahí como se ve. Toda la texturita con cada linecita. Todo se va conectando amigos. Algo que me encantó de este traje es que tiene suelas. Como saben yo pido ya todos mis trajes siempre con suelas. Pero este en específico creo que fue un gran acierto. Porque al momento de ponerle toda la textura al traje. Y se supone que es un ser vivo el simbionte. Queda todo unido y se ve super cool y super genial. Son unos zapatos flexi que no le gustaron a muchos. Oigan, hacer este proyecto me recordó cuando hice el traje de Iron Spider. Que lo rellené de cuadrito en cuadrito. Hasta que pareciera una armadura. Y siento que esto ya es de mis mejores cosplays definitivamente. Me tardé aproximadamente en hacerlo desde que me llegó el traje 3 semanas. Y utilicé aproximadamente 25 botecitos de pintura textil. Para llenar todo el traje. Y eso que estoy delgadito amigos. Ahora imagínense alguien así fuerte cuántos hubiera utilizado. Y oigan, como les había dicho. Me puedo mover completamente. Tenía miedo de que se rompiera o se arrugara la pintura textil. Pero no, es increíble. Puedo subir los brazos, bajarlos. Saltar. Hasta incluso posar. Qué malo. Y escuchan cómo se pega el traje. Pero como que ya se secó más la pintura textil. Y ya se puede mover un poquito mejor. Me siento como si estuvieran en un traje de látex. Por acá tenemos la máscara. Y para esta amigos. Como todavía no tengo el face shield que va a utilizar Spider-Man en este videojuego. Le puse mi face shield del Spider-Man de Tom Holland. Y lo modifique con estos lentes que tengo por aquí. Creo que le alcancé a dar a un resultado muy bonito. Y hasta a la máscara le di este acabado amigos. Que como saben es como armadura todo el traje. Y le hice la división de aquí de la cara. También en la parte de atrás tiene la texturita que yo le puse. Y me falta corregirle unas cositas a esta máscara. Pero ya está básicamente terminada. Y es hora de que me la ponga amigos. Esto da mucho calor. Y amigos así se ve la máscara puesta. Espero que me entiendan bien. Porque aparte de tener el plástico del face shield aquí abajo. Tiene toda la pintura textil. Y de verdad eso hace que sea como una capa de plástico que tengo en la cara. Y me hace sudar muchísimo. Incluso hasta me dificulta un poco respirar. Me vendo videos más difícil. ¿Pareces un alien? ¿Es que soy el alien? Bueno. ¿Ven el brillo que tiene toda la máscara? Y así amigos estoy listo para cuando salga el videojuego. Y si llegamos a 4000 likes en este video. Voy a ir con este traje a recoger el videojuego cuando salga en el estreno. Eso sería genial amigos. Que emoción. Y bueno amigos este fue mi traje. La verdad es que me encantó muchísimo. Déjenme en los comentarios ustedes que les pareció. Recuerden llegar a los 4000 likes para irme vestido así. Para cuando salga el videojuego. No es broma con que hacen demasiado calor con este traje. Pero bueno amigos hagan todo lo que saben hacer. No olviden seguir el canal de Broland. Me dejaré en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!